El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación visitó Nogales y se reunió con los empresarios afiliados a la Delegación Frontera Norte para reforzar las relaciones existentes, así como para conocer y apoyar la problemática a la que se enfrenta nuestra región con la llegada del nuevo gobierno federal. Esta macroeconomía fuerte y pudiente que se tuvo en el sexenio pasado, ahora es importante poderla bajar hacia la microeconomía y me parece que son los retos y las oportunidades que tenemos con este nuevo sexenio que inicia con nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que de entrada me parece importante destacar que le da rumbo al país con los cinco ejes estratégicos que él menciona, obviamente el cuarto que nos corresponde a nosotros de la economía, hacerla más sustentable de acuerdo a los recursos naturales que tenemos, me parece importante resaltar, pero que también con las trece primeras acciones son de verdad de mucha importancia para poder avanzar en ese sentido. Destacó que existen temas que se quedaron pendientes por desarrollar en el sexenio pasado, entre ellos la creación de nuevos empleos y la llegada de inversiones, así como la competitividad en los estados. La generación de los empleos que tanto pedimos y que necesitamos generar un millón 250 mil empleos para poder abastecer el mercado de México y que siempre nos quedamos en los 600 mil, 650 mil. Entonces hoy son retos y oportunidades con esta nueva reforma laboral que tenía más de 42 años sin tener adecuaciones importantes y que cuando se dio esta, el día primero de mayo de 1970 éramos un país cerrado al mundo y hoy somos un país abierto. Que la sociedad tenga trabajos bien remunerados, que tenga la fuerza en su bolsillo para que pueda comprar cosas hechas en México. Sonora, en especial, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en todo lo que es la competitividad y los avances que han tenido importantes ustedes, que han avanzado más de la media nacional y eso es importante resaltar porque son cosas en favor de ustedes para poder jalar las inversiones que se necesitan. Y recuerden que la competitividad está definida por atraer, retener las inversiones, pero también retener a la gente pensante de nuestro país. El presidente nacional de Cana Sintra se manifestó en contra de las propuestas en la implementación e incremento de los impuestos y la homologación del IVA, pero sí a favor de la reforma hacendaria. No al incremento de los impuestos. Estamos de verdad en que no se incrementen los impuestos, tenemos que ser más productivas y más competitivas a las empresas de nuestro país y también no a la homologación del IVA, porque en las fronteras acabaría con las empresas que estamos aquí y ese beneficio que tenemos para poder competir con equidad con nuestros socios comerciales. Entonces nosotros en Cana Sintra decimos no a más impuestos, pero sí estamos de acuerdo en que aumentemos la base grabable, que seamos más los que cooperemos con la hacienda pública. Yo pienso que a través de seguir insistiendo en esta reforma hacendaria que tanta falta nos hace, que en Cana Sintra decimos que debe ser a través de la deregulación para facilitar hacer las declaraciones a los pequeños empresarios y que no tengamos que echar mano de contador. Mejor que ese contador les ayude en la productividad a las empresas para hacerlas más productivas, calculando los costos, los almacenes. Y también quitarle la fuerza al yeto, fundirlo con el ISR para que no acabe con el flujo de efectivo de las empresas. Yo pienso que si le hacemos así, vamos a ver que es muy fácil declarar el México y que aparte tienen seguridad jurídica y que los que están en la informalidad se van a meter a la legalidad para que seamos más en el padrón y que la hacienda pública tenga más recursos para poderlos aplicar a proyectos productivos de alta rentabilidad. Con imágenes de Eliazar Álvarez para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.